El asesinato del dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, Vladimir la Antigua Valdera, a manos de una patrulla de la Policía Nacional, el fiscal de San Francisco de Macorís Reyes y Victorio Reyes se mantiene desentendido del caso y es evidente el compromiso que él mantiene de impunidad con los agentes, autores, materiales e intelectuales y ante la indiferencia de las autoridades municipales y del gobierno nacional a la sentida demanda del pueblo de San Francisco de Macorís que el año pasado inició y la respuesta que, ¿dónde están? No se han dado a los reclamos de los sectores populares y no fue otra que la represión y el vil asesinato de Vladimir. El Movimiento Social Popular expresa su entera disposición a dar continuidad a la lucha por las sentidas reivindicaciones.